Entonces, volviendo a lo que hoy nos trae, las terceras jornadas de novela histórica se van a desarrollar los días 20, 21 y 22 en el auditorio del Pósito. Tras el éxito el éxito de las dos anteriores ediciones, el Ayuntamiento de Linares, a través del área de Cultura, conjuntamente con la Biblioteca Municipal de Linares y en colaboración con la Asociación Nacional de Escritores con Historia, ponen en marcha esta tercera edición. Una edición que contará con la presencia de cinco escritores, primeros espadas, dentro de este género literario, un género literario como la novela histórica, que sitúa a la ciudad de Linares en el epicentro de la literatura, de la historia novelada durante estas tres jornadas que se van a realizar. Y, bueno, pues sin ir más lejos, los cinco escritores, las cinco plumas que nos acompañarán estos días son Antonio Pérez Henares, presidente de la Asociación de Escritores con España, Isabel San Sebastián, Jesús Maeso, José Calvo Poyato y Jesús Sánchez Aladiz. De manera que, bueno, el día 20 será la jornada inaugural, irá a cargo de Antonio Pérez Henares a las seis y media en el Pósito, y en ella pues nos dará a conocer su última obra, el jugular. A través de su mirada pues nos describirá la figura de los jugulares y cómo relataban las vivencias de los guerreros de la época y el más destacado, el cantar del mío Cid. El día 21 le tocará el turno a Isabel San Sebastián con su obra La Temeraria, un recorrido épico de la reconquista y con una figura muy importante. Hablará de la reina Urraca, que hay que poner en valor, que fue la primera soberana de pleno derecho en Europa. También contaremos el día 21 con la presencia de Jesús Maeso y su obra El jardín de las bestales, en las que nos llevará y nos sumergiremos en la Roma imperial del siglo I antes de Cristo. Conoceremos esa agitada vida social y cultural y política de ese antiguo foro romano. Y para concluir, el día 22 tendremos la conferencia de Jesús Sánchez Aladiz y su obra Una luz en la noche de Roma y José Calvo Poyato, con el regente en el que hace un recorrido sobre la figura de la regencia de Fernando el Católico. Como ven, son tres jornadas completas de historia y de literatura. El día 22, en la clausura, también se nombrará y se dará a conocer quién será será galardonado con el reconocimiento de legatus. Como saben, en cada jornada se le da un reconocimiento a alguien que sea importante en la participación de la jornada de novela histórica. El año pasado, este reconocimiento recayó sobre la figura de Antonio Pérez Henares y el día 22 conoceremos quién es el nuevo legatus de esta tercera jornada de novela histórica Ciudad de Linares. Aparte de estas conferencias, también habrá otro tipo de encuentros, mesas redondas y, el día 20, el tradicional encuentro con los escolares y jóvenes estudiantes de la ciudad. Será en el Pósito, a las 12 de la mañana, en el que Antonio Pérez Henares tendrá un encuentro con estos jóvenes. Y, entre muchos temas, pues contará su último viaje junto con 140 jóvenes a la selva de Deirín, en Panamá, que, sin duda alguna, pues sabemos que no dejará indiferente a todos los que asistan a este encuentro. También el día 21, algo que ya es tradicional en esta jornada, y es el encuentro con los talleres de lectura. Este encuentro tendrá lugar a las 12 de la mañana, del mediodía, en la biblioteca, y estarán a cargo de Isabel San Sebastián y Jesús Maestro. Como saben, la Biblioteca Municipal de Linares cuenta con un importante número de talleres de lectura, casi 40, aparte de pertenecientes al municipio, pues a otros municipios de la comarca. De manera que, bueno, pues que algo con lo que nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos, y siempre propiciamos a que haya un encuentro con estos grupos de lectura, con algunos de estos escritores, y que los puedan conocer de primera mano y hacer un hermanamiento, lector-autor, y tratar sobre las obras que previamente han trabajado y han leído. De manera que, bueno, pues que, como ven, Linares vuelve a marcar, como he dicho antes, vuelve a ser punta de lanza en esta novela, género de novela histórica. Este género vive una época gloriosa, tanto porque es el género más leído, el género más vendido y el género más prolífico, porque es de lo que más se escribe. Y de ello, pues, tenemos buena fe de ello, porque lo constatamos diariamente en la biblioteca. Es lo que más demanda nuestros lectores. Hablar de novela histórica, pues, es hablar de detallar, de que los autores detallan personajes, momentos y situaciones de la historia, tanto de nuestro país como, a veces, de la historia de fuera de nuestra frontera. Y acercar a la oportunidad de dar a todos los lectores para que puedan interactuar con los autores, que se darán cita estos tres días en el auditorio del Pósito. Será, la entrada será libre hasta completar aforo. Y, bueno, pues, el ayuntamiento hace un esfuerzo importante, trabaja con mucho entusiasmo, con mucha ilusión en la preparación de esta jornada, que, bueno, que suena a pero grullada. Hacemos una tercera jornada, porque ha habido una segunda y una primera. Y esto es gracias a que el Pósito se llena en estos tres días a la respuesta de todos los ciudadanos de la ciudad de Linares, incluso los que vienen de otros municipios. De manera que queremos seguir contando con su asistencia. Invitamos a que participen en todos los actos y en todas las programaciones que se han propuesto para la desarrollo de estas tres jornadas, puesto que son también orientadas a todo tipo de edades y de público. Así que nada. Si acaso insistir en que el modelo de estas jornadas tiene quizás dos cosas, dos peculiaridades respecto a otras jornadas que se celebran en otras ciudades. Primero, bueno, la calidad de los escritores que participan. Pero, fundamentalmente, hay dos cosas. Una, el encuentro con jóvenes, el encuentro con jóvenes es genuino. Lo hicimos en las primeras jornadas, lo hicimos en la segunda y esta vez también lo vamos a hacer. Tenemos ya asegurado el aforo completo del auditorio del Pósito, lo cual quiere decir que en la juventud también interesa la novela, concretamente la narrativa histórica. Y, bueno, tanto es así que este modelo se ha exportado a otras ciudades como Pozuelo. En la jornada de novela histórica de Pozuelo de Larcón, en Madrid, también han repetido este esquema porque lo han visto conveniente, han visto cómo ha funcionado aquí y la verdad es que nos satisface que sea exportado. Y, en segundo lugar, algo que remarcar también es la participación de los talleres de lectura, incluida la firma de ejemplares de los dos autores que van a participar, que son Isabel San Sebastián y nuestro casi paisano, porque es eubetense de nacimiento, que es Jesús Maeso de la Torre. Esas dos puntualizaciones sí que las quería hacer. Luego también, pues bueno, la verdad es que la generosidad de la ciudad de Linares, pues, legendaria, ¿no? Y, bueno, ellos estaban interesados en conocer nuestro yacimiento de Cástulo y vamos a organizar una visita guiada con todos los escritores. ¿Y por mí? Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queréis que contualicemos. Gracias.